Música Es un trabajo, yo llevo ya 15 años aquí, la verdad es que te engancha, te engancha mucho, porque sobre todo la vivencia de la gente, la gente se abre totalmente, se deja llevar, confía en ti, a veces es gratificante y otras veces es duro, es muy duro, porque hay cosas que no son naturales, que una persona mayor se pueda morir en un momento determinado, pues bueno, la ley de vida es natural, pero que sea una persona joven o un niño, eso es más duro. Vamos a un cuadro de un paciente psicótico, vamos a valorar primero la situación y dependiendo cómo está el estado, pues ya se traslada o con la UME o con la básica. Normalmente cuando está el paciente agresivo, avisamos primero a la policía para que esté con nosotros también la Policía Nacional y una vez que está la Policía Nacional, entramos al domicilio, hablamos con el familiar, el paciente, si voluntariamente quiere venir con nosotros, lo trasladamos a la ambulancia voluntariamente y no pasa nada. Si se niega a trasladarse, pues a veces por orden médica o incluso por una orden judicial, se traslada al paciente a la ambulancia, pues ya tendríamos que poner la medicación, sedarlo, inmovilizarlo y traerlo al hospital. Llega un momento que el paciente no es consciente de lo que hace, entonces puede provocar daño a los familiares y así mismo. A veces colabora, pero otras veces... Nosotros normalmente si el paciente está agresivo, no solemos entrar hasta que no llegue la Policía, porque se ha dado el caso de que a veces te pueden agredir o pueden sacarte cualquier tipo un arma blanca o algo y entonces es un peligro para nosotros. Y ante todo la seguridad es la nuestra, si a nosotros nos pasa algo no podemos atender a nadie, entonces lo primero es nuestra seguridad. Si usted no conoce el rostro de algunos de estos hombres y mujeres, posiblemente lo haga alguno de sus familiares o amigos, porque solo en 2015 sus manos atendieron a cerca de 68.000 urgencias, lo que equivale al 80% de la población de Ceuta. Sin saberlo, su vida ha podido salir adelante gracias a una de estas ambulancias y la destreza de su equipo de emergencias, unos ángeles de la guardia sobre ruedas que transportan una parte de urgencias a cualquier punto de la ciudad. Hoy el servicio de urgencias del Hospital Universitario y el 061 abren sus puertas al Faro Televisión para dar a conocer cuál es el trabajo de los profesionales de la ingesa. Vamos a abrirla primero para que no haya problemas con el muchacho. La sirena que has puesto, ¿qué significado tiene? Esta es para los cruces y esta es para recorridos largos y esta es para cuando llegas aproximadamente a los próximos cruces. Es obligatorio poner las luces acompañadas con el sonido acústico de la sirena. Nosotros, por ser equipos de emergencia, solemos tener un poquito más de preferencia que los vehículos normales, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo por nosotros y por los demás vehículos. ¿Cómo por aquí el tráfico con eso de la retención en la frontera y demás afecta? Nos afecta mucho, obviamente solemos entrar por Juan 23. Tenemos gracias a esta circunvalancia en que han puesto un acceso al hospital más facilidad para entrar, ya que podemos acceder por varios caminos, por Claude Capitán Claudio Vázquez, la avenida Montesa y podemos entrar por esta avenida que es la de los caras de Cris. Yo soy José Antonio Burón, jefe de urgencia del servicio de urgencia del hospital de Ingesa. Mi labor aquí es coordinar tanto el trabajo médico como de enfermería, que todo funcione bien. Está la entrada de urgencia para pacientes que no vienen graves, que no vienen críticos y demás. Su sitio habitual de entrar es por aquí. Se entra por esta zona, pasamos al mostrador de admisión, donde se dan los datos para que te puedan atender. El triaje está ahí detrás, desde el triaje se les va llamando, va viendo qué patología presenta. Según el riesgo, en uno, en dos, en tres o en cero, en cero entraría por crítico, uno también entraría por crítico y dos o tres son el tiempo que pueden esperar. Aquí están normalmente pacientes con dos y con tres. Y se le asigna una consulta, ya sea pediatría, ya sea consulta de trauma, consulta de adulto. Esos datos, luego triaje, los asigna directamente a cada consulta a través del ordenador y el médico que está trabajando adentro sabe que tiene asignado tal paciente. Tiene asignado dos, tiene asignado tres, cuatro, lo que sean. Y los va llamando según criterios de gravedad y si hay igualdad de gravedad, por tiempo de llegada. Yo clasifico, le asigno médico, si es de trauma, si es para pediatría o si es de adultos. Luego también asigno unos niveles de prioridad. Aquí yo llamo por orden de llegada, bueno, salvo el que te viene diciendo que viene muy mal o que tal y lo pasas. Yo le doy, o sea, yo llamo por orden de llegada. Normalmente la espera para entrar aquí son tres, cinco minutos, no más. Y luego ya le asigno la prioridad, que le puedo dar de un cero, porque el cero entra a la ambulancia directamente. Pero un nivel tres, que es una espera normal, son patologías banales. Y luego ya un nivel dos, donde hay que, tiene un máximo de espera de media hora. Y bueno, pues, yo que sé, hay un montón de cosas. Hay gente que viene con muchísimo dolor y hay que pasar adelante. Entonces, no está en compromiso su vida, porque entonces ya tendría un nivel uno y ya se pasa. Tiene un máximo de espera de diez minutos. ¿Ves? Los interrumpen. ¿Pase? Y alza. ¿Cómo se llama? Respira de espacio profundo. Identificamos el paciente. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? He venido aquí porque tengo a mi nieto enfermo, con un colombólico, con un poquito de diarrea, con un poquito de fiebre. Y anoche lo traje y le pusieron un supositorio para la fiebre. Y para la diarrea me dijo nada. Le vas a darme los piperones pausados, en menos dosis. Y ya está. Y el niño, vamos, horroroso, enfangadito, en caca, ha estado el cuello. Lo vuelto a traer porque es que ha estado febril, pero que el niño ni la mirada o la batalla ni nada. A consecuencia de no tener pediatras especialistas, porque ahí son médicos de cabecera o especialistas de UCI, especialistas de corazón, pero especialmente especialistas de pediatría, en Ceuta estamos escasos. Los puedes contar con una mano. Como no hay dinero, porque los políticos no paran de robar, al final lo que pagamos las consecuencias somos los de a pie, el ciudadano, el pobre. Nada más. Sí, que vas a poner un cochón. Seis, dos, diez, doscientos, diez. ¿Ya la puede? Ya la puede. Una bolsadita. Ahí, chicos. Bueno, ¿qué le pasa? Pues no se la va a tener aquí. Ya, porque me tocaba la vacuna, me dijo, no, la vacuna no se la vayas a poner hoy. Treinta y seis. ¿Qué necesito? Triage. Esto para vosotros no se hace falta. Muchas gracias. Venga, hasta ahora. Que se recupere. Muchas gracias. Ya está, no corta, corta. ¿Vais para la base? ¿Vas? Sí, pero no sé qué pasa. Aquí en el CQ directamente nos vamos a encontrar eso, lo que os he explicado antes, el médico coordinador, el teleoperador y los administrativos. Y ahí ya se lleva todo lo que es el papeleo del 061 y de todas las cosas burocráticas. Es un sitio, yo creo que el más importante del 061 porque es donde te entra la llamada y donde tienes que derivar si va una ambulancia o va otra. Eso es lo más importante. Y más por el hecho de que aquí solo hay una ambulancia y tienes que saber utilizar bien los recursos. ¿A qué se dedica el 061? ¿Cuál es su función? A cubrir toda aquella asistencia de urgencias y emergencias que requiera la ciudad autónoma y las fuerzas competentes de esta ciudad o que nos requieran a través del teléfono nuestro 061. Contamos con nuestra dotación real, son dos ambulancias, una que se denomina UME, como la militar, unidad médica de emergencias, que va dotada con personal, un médico, un enfermero y dos técnicos en transporte sanitario. Uno hace la función de conductor y otro de acompañante nuestro. Y tenemos otra ambulancia que se denomina SVB, que es soporte vital básico, que va dotada con dos técnicos y con material suficiente para hacer una primera asistencia, monitorizar a un paciente y desfibrilarlo si hace falta y capacitados en plan formación para atender también cualquier emergencia si se les requisiése porque nosotros estuviésemos ocupados, lógicamente. Cinco médicos en la UME y cinco médicos aquí en coordinación, en total diez. Cinco enfermeros en la UME. Contamos con servicios adscritos de, la palabra exacta es, contratados externamente de teleoperación, que tenéis ahí al fondo una muestra de uno de los teleoperadores que tenemos. Nuestro centro de coordinación es este. Cuando llamamos al 061 atendemos nosotros. Servicio de emergencias sanitarias de Ceuta. El 112 es un teléfono o es un servicio coordinador o de coordinación de todos los servicios de emergencia, sanitarios, policiales, de catástrofes, con la desventaja que puede suponer en algunos momentos de que una persona llame requiriendo o demandando una asistencia sanitaria inmediata porque ha pasado algo grave. Y el funcionamiento es que los teleoperadores del 112 cogen los datos, ponen en espera a la persona que ha llamado, nos llaman a nosotros diciendo, tengo tal persona en espera que demanda tal y cual. Nos pasan los datos oralmente, porque todavía no tenemos un sistema, que nos lo pasen informáticamente, que podría ser lo ideal, y que tras proponerlo en algunas ocasiones, pues seguimos funcionando igual. La persona que está llamando con esa situación inquieta para la persona que llama, llama al 112, que además es gratuito, nosotros no somos gratuitos el 061, cuesta lo que cuesta una llamada normal. Total, que llama al 112, se le cogen los datos, se le mantienen en espera, nos pasan la llamada, y nosotros tenemos que volver a preguntar a esta persona que está llamando, por lo menos asegurarnos que el domicilio es correcto, porque si el domicilio no es correcto, la ambulancia puede ir a otra parte distinta de donde nos están diciendo. Entonces, ese es el problema más gordo que veo aquí con el tema de las coordinaciones. Si llama al 061, salimos nosotros directamente, y somos los que vamos a recoger los datos de la forma que ya tenemos protocolizada aquí. Yo entiendo que para recoger unos datos de cómo se llama a usted y qué le pasa, eso se tardan segundos, pero si la situación es crítica y la persona que está llamando está nerviosa, el que le pregunte muchas cosas, que después lo mantenga en espera y que después yo o el teleoperador vuelva a preguntarle cosas muy parecidas, entiendan ustedes que puede generar cierta crispación por parte del que está llamando, y aunque sean 40, 50, 60 segundos, en fin, las respuestas no son muy agradables a las segundas personas que estamos jugando los teléfonos que somos nosotros, y menos bonito nos dicen de todo, que si ya se lo ha dicho otra persona, pero la otra persona, como ven ustedes, no está en esta sala, el 112 está en el edificio, otro edificio diferente de Ceuta. Nuestra media de los últimos dos años no llega a los ocho minutos, las cronas, nuestra media. Ok, nos vamos. Adiós, nos vamos a un aviso. Señora, de 90 años que ha perdido el conocimiento. Ya nos están esperando en la puerta, normalmente nos esperan en la puerta ya. Creamos el desfibrilador, ¿vale? Esto lo coge el técnico ahora y la bombona de oxígeno lo le da el técnico. Y yo coge el maletín de circulatorio y el médico de la vía. ¿Puedes salir, por favor, un momentito? La llamada ha entrado a un paciente que ha caído al suelo, inconsciente. El familiar es sanitario, maneja los primeros auxilios, entonces hemos hecho las primeras maniobras. Y cuando hemos llegado a estar al paciente inconsciente, comparada a cariorespiratoria. Hemos empezado con las maniobras de RCP. Lo que hacemos como protocolo es, el médico va a la vía aérea, el enfermero veía circulatoria, coge la vía, el suero, la sueroterapia. Y el técnico es el que pone las palas del desfibrilador que tenemos aquí para mirar el ritmo cardíaco que tiene. En el caso que tenga una fibrilación ventricular, se descarga y se desfibrila. Y en caso de asistolia, pues empezamos con el masaje cardíaco. Hemos estado durante 20 minutos, 30 minutos haciendo la maniobra de RCP. Y hemos visto que ya no, el médico ha dado la orden de parar la maniobra de RCP y bueno, ya se certifica la disfunción. Para acceder a la urgencia tenemos dos puertas, la puerta de atrás, que sea para el paciente que viene bien, viene normal, andando, o en silla y en silla de ruedas que lo atraso familiar en coche y demás. Y esta puerta de aquí que sería para los pacientes críticos que los traen a ambulancia o incluso un familiar, pero que el paciente no viene en condiciones de poder desplazarse por su propio medio, viene una herida de bala, un accidente grave, todo eso pasa por aquí. ¿Pasamos? No vaya a grabar el código, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Porque si no ya todo el mundo entra por aquí. Aquí accedemos a la parte donde se atienden a los pacientes adultos. Si el paciente entra por el otro lado, directamente pasa al mostrador donde está el administrativo, da todos sus datos, tipo de patología que presenta y pasaría por triaje. Aquí está la puerta esta, está controlada por un bíceps. ¡Dosuardo, sal ahí! Y bueno, aquí en la parte de adultos tenemos un control de enfermería y tenemos tres voces de reconocimiento de pacientes, un bot de sillones y esto sería sala de espera de familiares, incluso pacientes esperando analíticas o esperando por una serie de pruebas que pueden esperar sentados ahí, que estén en buen estado. El estar de enfermería. Aquí tenemos un bot que luego digan que no quieren grabarse. Él está saliente de guardia. Y aquí tenemos otro que queremos abrir un cuarto bot que de momento estamos usando como cama para pacientes que ahora mismo están vacíos. Pacientes que están un poquito, personas mayores, un poquito más inestables. Aquí están los voces de sillones, los pacientes que están mejores que pueden esperar para poner aerosoles. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Cuidado, venga, ahora nos vemos. Este es un asilo. Aquí ya no es que no hacemos, ya tenemos... ¿Hay pacientes que... Hay pacientes, este hombre es un crítico crónico, que sigue fumando, que pasa el tratamiento cuando quiere y lo tenemos que ir día sí, día también. Y mañana y tarde, como este y unos cuantos. Por el otro lado, tenemos la parte de voces de trauma crítico. ¿Cómo es trabajar en urgencias? ¿Estresante? No. Tienes que tener una visión global del paciente y rápidamente enfocarlo hacia la patología que pueda presentar en ese momento. Mira, esta es la parte de pediatría. ¿Hay algún niño por aquí ahora o no? No, ahora mismo no. Vale. Aquí tenemos tres voces de observación de pediatría. Aquí es donde, para hacer las extracciones, hacer las pruebas que haya que hacerle al chiquillo. Aquí también tenemos carros de parada, incubadora de transporte para si es un niño pequeñito, recién nacido, o sea que hay que llevárselo para ahí y demás. Tenemos esta incubadora. Y tenemos toda la medicina para intubar, para hacer lo que haga falta con los niños. Aquí estaría el médico, atiende al paciente, ahora pues hay que hacerle una analítica, hay que hacerle un sondaje vesical, lo que sea. Se lo pasa, se pasa al niño al otro lado. Si el niño está bien, eso pues se lo explora aquí mismo y no hace falta pasarlo aquí. Bueno, lo que más se ve aquí es cuadros catarrales, cuadros de gastroenteritis, cuadros de, al principio pues tienes que ver que no hay una intolerancia en principio, y cuadros bronquiales, lo que más suele haber en esta época. Y aparte pues se trata de las diferentes especialidades, traumatología, cirugía, se le hace, por ejemplo, cuando se ingresa, pues se le hace todas las pruebas oportunas, y aparte pues las pruebas de imagen y todo eso, cuando se procede. Para los niños, cuando menos radiación y eso, mucho mejor, menos analítica, mucho mejor, menos traumas se le crea a los niños. Urgencias pediátricas es lo que yo le he dicho, que es como todo el doble, ¿no? Es muy estresante en el sentido ese, que es como... Muy imprevisible. Tú vas a coger una vía y el adulto te pone en su brazo y ya está aquí. Y es una batalla campana. Los padres se ponen muy nerviosos porque trabajamos con los niños solos, que los niños están más tranquilos sin padre, porque ellos se ven protegidos por el padre. Entonces trabajamos con ellos y lloran, los padres lo están escuchando, los padres se agobian, pero claro, los niños lloran desde que entran por la puerta hasta que salen. Eso es una cosa que no... Bueno, hay que tener mucho manejo para trabajar con los niños, y mucha mano izquierda, y intentar, en principio, pues negociar, intentar... Hay que hablar mucho con ellos, eso de contar y... Hay que hacer mucha psicología a los padres también. También. Muchas veces vienen por unos síntomas que, claro, sobre todo si son primerizos, vienen por unos síntomas, signos de alarma, que igual para nosotros no son gran cosa, pero hay que explicarles, calmarles y eso. Este hombre ha ocultado al niño de arriba abajo, un maravilloso. De ayer, pues el hombre estaría estresado y normal, porque tiene mucha saturación de médica, y enfermó, y muchos enfermos vienen por tonterías, la verdad, que tienen un grano en el culo, ¿sí? Si tiene un grano en el culo, se tiene una pomada o el mápico en mosquitos. Aquí se viene cuando está un crío enfermo con diarrea, vómitos, febril, pero no porque caminos distintos. A mí yo lo entiendo, pero yo muchas veces se satura. Pero bueno, este señor, me da un sombrero, me da un de puta raro. Muy bien. Bueno, se toma muy bien esto. Muy bien, muy bien. Este señor. ¿Está muy bien? Pupita, pupita. Ya está, ya está, ya está. ¡Ahhh! 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 Aquí el material tiene que estar todo agarrado, o sea, tiene toda la parte de suoroterapia, inmovilizadores, el aparato de tensión, el respirador, todo tiene que estar bien sujeto porque cualquier movimiento se puede caer y hacer daño a la gente que está dentro de la ambulancia. Todo el material, por ejemplo, de medicación, ¿vale? Tenéis toda la medicación, el desfibrilador, que no lo tiene la otra ambulancia. Esto lo cerramos porque si no se caen todos los cacharros. Tenéis el desfibrilador, el iPad 15, ¿vale? Que es un desfibrilador manual, que eso no lo lleva en toda la ambulancia, solo la lleva esta. Y otra que tenemos para evacuaciones, por ejemplo. Y el respirador, que el respirador también sirve para que el paciente respire por sí solo, mientras que el paciente no pueda respirar por él. Y entonces, pues todo eso está en este tipo de ambulancia, en otra no hay. Y aparte, si no viniese un médico, tampoco podría ser útil la ambulancia medicalizada. Yo como enfermero la administro, pero el que me da la orden es el médico. En Ceuta, si un salto a la valla de inmigrante y eso, tienes que llevar mucho material. Yo me acuerdo en el 2005, cuando fue el asalto a la valla, que pasaron unos 700 inmigrantes. Y recuerdo que eso, que eran las 3 de la mañana. Entonces, tenías que coger caja y cargar con material básico, sobre todo para heridas, ¿no? Porque la valla cortaba muchísimo, corté incluso arteriales. Una emergencia no sabes cuándo te puede surgir de mucha gente, no solo de una, sino de varias. Entonces, todo lo que hemos gastado normalmente lo reponemos. Y ya, una vez que hemos revisado el material, lo cogemos del ambular y lo ponemos siempre. Todas las mañanas revisamos todo. Y una vez que hemos revisado todo, que está estipulado cada día, de lo que cada pared tiene que tener un número de cada cosa, pues, si se falta algún material, pues, lo coge en el almacén y se repone. Si, si tal como estamos ahora, estamos libres y sin estar en ningún aviso, en cuanto nos dan nosotros el aviso, en el punto más lejano, que es en el Monte Hacho, podéis, pues, podemos tardar en un día como hoy con tráfico, entre 10-12 minutos, no más. Si es al príncipe que lo tenéis ahí detrás del cámara, pues, podemos tardar 2-3 minutos. Pues, tenemos una salida directa desde el hospital por aquí detrás, entonces, nuestra actuación es rápida en esas zonas. Pero, vamos, nunca es más de 10 minutos. ¿Y la media? Menos de 10 minutos. En 8 se queda. En los dos últimos años no llegamos a 8 minutos de nuestro tiempo de activación. La UME, que es la que hace los servicios con personal médico, viene a hacer una media de 6,5 avisos al día. El 5, pues, algunos días 8, otros días 4, otros días... Lógicamente, los días de diario, porque hay más movimiento con las fronteras, solemos hacer más de 6 y los días de fines de semana, pues, suelen ser menos. Entre comillas, pues, siempre hay las excepciones, ¿no? Tenemos un estudio reciente que ha hecho la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, que está publicado hace escasamente cuatro meses y somos uno de los que más avisos hace a nivel nacional. Hombre, también hay otras ciudades, Madrid, Sevilla, que tienen muchas más ambulancias que nosotros. Pero, digamos, su media no llega nunca a más de cinco avisos por día. Nosotros estamos ahora mismo en una esquina, en una zona limitra de Ceuta. Hace algunos años tuvimos una explosión ahí en la prisión y fue muy traumatizante para todos aquellos que tuvieron que acudir al aviso aquel. Desagradable, porque además las circunstancias eran con lluvia, terreno todavía embarrado, no se podía llegar fácilmente, varios heridos incluso con amputaciones, entonces fue muy... y gratificantes, pues hombre, los partos siempre son gratificantes, siempre son gratificantes aquellas personas que tienes oportunidad de... no digo de salvarlos, porque eso queda demasiado grande, pero sí de facilitarles el que salgan de una situación difícil y que después te vean por la calle y te saluden muy agradablemente, muy amigablemente. Eso siempre es muy bonito, muy bonito y muy satisfactorio. Mustafa, aviso. Aviso. Dime. Dos, dos, uno, tres. José, paciente de 40 años, en la calle, con hematemesis, posibles varices esofágicas, está vomitando sangre y está tirando el suelo, ¿vale? A ver, la protección es lo que he dicho antes, que siempre tienes que tenerla, sea el paciente que sea, da igual, la protección siempre hay que llevarla. Pero si ya tenemos en la base de datos lo antecedente de que el paciente pueda tener una patología infecciosa que se pueda contagiar, nos ponemos siempre doble guante. ¿Has pasado que lo puedo hacer? Sí. No sueles hacer cosas, pero... si el aviso ya sabes que puede ser... una cosa determinada, mejor... pues preparas un suero, preparas cualquier cosa y no tienes que prepararlo cuando llegues allí. Pero vamos, que normalmente te da tiempo hacerlo todo. Yo normalmente, bueno, cuando lleguemos, o tomamos costa, en depender del estado del paciente, lo subimos directamente a la ambulancia o lo atendemos ahí en el suelo, lo estabilizamos y luego lo subimos. Pero si el paciente está estable, o sea, se puede levantar y todo rollo, lo sentamos aquí y ya le cogemos la vía, le tomamos las costas y todo. Valoramos la situación primero. ¿Has vomitado sangre ahora? ¿Has vomitado sangre? No, si te quedaba, tengo que ser fumado. Ya, pero acabas de vomitar ahora sangre. Hace media hora. ¿Hace media hora? ¿Mucha cantidad? ¡Pum! Déjame un dedo, por favor. Un dedo. Bueno, muchachote, entonces dices que estás... A ver, ¿sabes? No, pero vamos... ¿Estás saturando bien, José? ¿Dónde vivas? ¿Aquí en Ceuta? Lo he dicho por aquí. Buen pueblo. Por Madrid tampoco. No querrás que te llevemos al hospital, ¿no? Para irte después a la frontera. ¿Te tomo la atención, José? ¿Tensión? Sí, pero vamos... ¿Dentro? Vámonos dentro y... Vamos dentro. Hume. Dime, Leo. Eh, José. Vale, ya. Vale. Siéntate. Vale. Vamos a dejarlo. Ya está. Es mi opinión. Hola a la Nessie, haceme la exploración. Aquí tenemos los voces de... ¿No hay nadie? ¿Hay alguien dentro? No, no. Nadie, ¿no? Los voces de reanimación. Tenemos dos camillas. Tenemos una... Un pastel videoconferencia con Madrid. Para el tema del teleictus. Aquí entran los malos más graves. Tenemos los respiradores y demás, por si hubiera que intubar, los desfibriladores. Estas las cosas... Aquí mejor no entrar. Lo mejor no entrar como paciente. Esto es para medir la... Esto es para tener paciente completamente monitorizado de tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Aquí tenemos un respirador. El paciente que no puede respirar y tal, que hay que intubarlo y tal. Y con el respirador, pues, se programa la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria, perdón. Los litros por minuto. La FIO2 que le va a meter el oxígeno. Y si aire mezcla o no mezcla. Este sencillito no es complicado el respirador este. A ver cómo respiro yo. Está en 98. Estoy bien. O sea, es el porcentaje de sangre sobre 100 de oxígeno que tengo yo en la sangre. Estoy en 98% de saturación. Aquí el que entra en transmisión es un paciente que viene grave y que corre peligro de su vida. Aquí, por ejemplo, lo del tiroteo del otro día. El del cuello que estaba... Eso estuvo aquí. Aquí se le estuvo atendiendo por si se paraba, cualquier cosa en cualquier momento. Se le inmovilizó el cuello, antes de pasarlo al TAC y hacerle más pruebas. Ahí tenemos un calentador paciente con hipotermia. Tenemos unas sabanillas especiales que se les mete el terminal este. Esto echa aire caliente. Se les mete y se infla la sabanilla esa que le ponemos por encima. Entonces, para calentar al paciente con hipotermia. Un indigente que está en la calle. Se lo traen un inmigrante que lo han cogido del mar. Viene el hombre tiritando con temperatura en 34 y tal. Todo eso, temperatura baja, pues le ponemos el calentador este. ¿Cuántos años llevas en urgencias? ¿Yo? Desde el 91. 25. ¿Y en esos 25 años, claro, habrá visto de todo? Muchas cosas. Recuerdo, estaba yo de guardia aquella noche. El chaval este que era repartidor de pizza, no sé si os enteréis de un caso. Bueno, que pusieron unas niñas, pusieron un cable de acero entre dos farolas, una farola y un árbol. Y lo debo yo. Y ese pobre hombre entró con la cabeza agarrada así, dejando un reguero de sangre. Y cuando nos entró, vamos, estábamos en, cuando entró con el tema este, fuimos a explorarlo. Claro, él se sujetaba a la cabeza. Y cuando le quitamos las manos para intentar probar a ver cómo estaba, la cabeza se la fue para atrás. Bueno, eso te dejo... Procuramos hacerlo siempre bien. Otras veces no sale, bueno, no sabemos que no sale, se complica el trabajo. El hacer el... Te ve entre un paciente grave y tú lo ves, le pones tratamiento, lo vas valorando, y ves que un paciente se va recuperando con el tratamiento que tú le has puesto, pues eso te da una alegría, una satisfacción. Decir, mira, algo estamos haciendo bien. Hola. Yo me voy a leer ahí que tengo un montón de cosas. Venga, hasta ahora. Pinchacito, ¿vale? Sí. Vale. Ya está. ¿Te das la mano abierta? Sí, pero te voy a fijar, ¿no? Tanto pinchazo ya bueno, eh. Realizar, realizamos de todo. Desde las técnicas, el control de constante que se realiza normalmente en el triaje, y luego en adultos, cuando se supone que nosotros estamos en adultos, lo que realizamos pues ya es lo que nos va diciendo y pautando el médico. Pues mira, hay que canalizar una vía, hay que realizar una analítica, luego nos da una serie de instrucciones, pues hay que administrarle tal medicación, o vía intravenosa, o intramuscular, o a través de aerosoles, luego hay que ponerle oxígeno, ya depende, las pautas nos las indica un poquito el médico, aunque también nosotros vemos la patología del enfermo y sabemos más o menos cómo tenemos que actuar en cada caso, vaya. Tenemos tres técnicos, una en adultos, otra en críticos y otra en observación. Y trabajamos pues con ellas. La enfermera va cogiendo una vía y la auxiliar, pues si viene muy crítico, con unas tijeras, cortar la ropa, ayudar, sujetar, poner el monitor, en fin, todo lo que surja. Nosotros llevamos trabajando… Yo un año y pico. Sí, y yo también. Pero, vamos, yo he terminado en el año 97 la carrera, lo que pasa que hemos trabajado en todos los servicios, nosotras vinimos de quirófano y hemos pedido este servicio y llevamos un año y medio. Las otras compañeras llevan… Yo llevo desde el 95, vengo de Puerta del Mar, Puerto Real y Algeciras. Y en el 2000 me vine aquí a Ceuta. Yo llevo veintitantos años en el hospital, lo que pasa es que he empezado de inferior categoría, empecé de auxiliar, estuve también de técnico, hice la carrera, terminé en el 2004 y ya empecé a rotar por todos los servicios. Igual que María, vengo de quirófano pero ahora mismo estamos aquí. Yo creo que son 97 pero llevo rotando por todos los servicios. Pero hemos pedido urgencia, el año pasado nos lo concedieron y estamos aquí súper contentas. Nos encanta el trabajo que se hace aquí y estamos en más contacto con el paciente y la verdad es que a mí me encanta urgencia y a Leo también. Igual, tanto el paciente, que vemos diversos tipos de pacientes y los diversos tipos de técnicas que hacemos. Lo mismo estamos tan tranquilos que canalizamos una vía que podemos hacer un sondaje o algún paciente que viene con una herida incisal o sutura, depende de lo que entre por la puerta. Que hacemos muchas técnicas, que es muy variado y hacemos muchas técnicas. Cuando viene un paciente crítico y lo reanima y sale para adelante te vas con un subidón de adrenalina que es apabullante. Pero bueno, también lo pasas mal porque hay situaciones que no lo logran. Porque no puedes pensar, tienes que reaccionar. Tienes que directamente coger una vía y empezar a reaccionar, meter medicación en lo que diga el médico. Una vez más triste, otra vez más contenta, depende. Pero cuando lo reanimamos y lo sacamos adelante, eso es la felicidad que se va para su casa. Nosotros en el 2015 al mes tuvimos 5.657 urgencias, ¿vale? Serían unos 190 pacientes diarios. Al año nos suponen unas 67.891 pacientes que pasan por la unidad. Estos pacientes que pasan por la unidad, ingresados se quedan 62.743. Acidentes de tráfico, 1.455, hablamos al año. Y traslados que parten directamente de nuestra unidad de urgencia, que no requiere hospitalización, sino que viene el accidentado. Y de aquí se traslada a otro hospital, unos 20 o 25 al año. Las evacuaciones programadas superan mucho más el número. La unidad está formada por una plantilla de auxiliares, enfermeros, parte del colectivo de médicos, personas no sanitarios como celadores. En total, entre enfermeros y auxiliares de clínica, somos 63. Por una parte, eres supervisor de urgencia, esa parte es sanitaria, científica. Pero por otro lado, también eres cofrade. ¿Cómo se compagina en esas? Hombre, son mis dos mundos. El mundo de la sanidad y la hermandad. Pues la verdad que se puede llevar muy bien. Los dos dan mucho trabajo, pero estoy muy orgulloso tanto del mundo sanitario, en el que llevo ya mucho tiempo, como del mundo cofrade. Los quiero a los dos, al 50%. Soy el hermano mayor de la hermandad de la amargura. Nos llamaron a las cuatro y pico de la mañana. Los gente corriendo para Juan Carlos I, que el hombre está fuera de la puerta con el hijo, que no le responde. Él cree que está muerto, que está muerto. Y nosotros, pues, asando, tía. Claro, cuando llegamos allí, vemos un tío con algo en la mano, que parecía un niño. Pero cuando nos acercamos a él, con toda la oscuridad que estaba aquello, y nos dimos cuenta que era un mono. Que es que lo que se le había muerto era el mono, y el tío había más diciendo que se le había muerto su hijo. Mira, la primera impresión de intentar... A mí me ha intentado una cosa para el cuero, me dio unas ganas de darle una hostia al tío. Pues después ya te tiene que reír, pero la primera impresión de levantarte y así... ¡Joder! ¡Qué pasada, tío! La gente es que se le va la olla. Claro, claro, claro. Claro, claro, para él era su hijo, pero no. Hombre, ¿cómo que era su hijo? Que él quería meterse por fuerza en la ambulancia, con el mono. Es que él quería meterse en la ambulancia. Mira, chico. Aparte, aquí tenemos musos. Cuéntale, ¿cómo fue la situación? Según me contó Azelgani, pues yo no fui. Fue de noche. Fue de noche, pero que ella fue al cuarto de baño, y en el cuarto de baño estaba el abuelo. En el cuarto de baño, en el asiento de la taza al váter. Fue a sentar en la taza al váter, y estaba el abuelo, y empezó a parir con el abuelo debajo, ella en la taza al váter, y uno de los policías cuando entró, que nos avisó, desmayado ahí en el cuarto también, porque la impresión era fuerte, ¿no? Ninguno de los dos se podía mover, el niño en el suelo. Fue una película, una película, una historia. Una historia rocambolesca. Digo, digo. Como veis, tenemos dos pantallas, en las que aquí lo registramos absolutamente todo. Por aquí nos entrarían las llamadas, tenemos seis líneas entrantes, y cuatro salientes. Cada vez que alguien llama, abrimos una carta de llamada, en la que registramos la localización, donde se encuentra el incidente, registramos el suceso, qué es lo que está ocurriendo, y por eso es fundamental que cuando alguien llama, lo primero que diga es dónde está. Si se corta la llamada, ya sabemos que algo ocurre en una determinada localización. Si la persona es conocida, un dato muy importante es el DNI, porque en la siguiente pantalla accedemos a través de aquí, con un programa, a través de ese DNI a la historia clínica del paciente, y eso nos aporta muchísimos datos y tenemos que hacer muchas menos preguntas y ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Habla con la médico coordinadora, dígame. Sí, así es. Sí, sí, hablo conmigo, cuénteme, dígame. Vale, pues como hemos quedado, a las 10 de la noche le vuelve a tomar la atención y nos vuelve a llamar y ya, como habéis visto, no solo entran emergencias, esto ha sido una consulta médica acerca de la toma o no de un fármaco y también gestionamos este tipo de asistencia. Hay muchas noches malas, hay muchas noches malas, ha habido accidentes, ha habido disparos, ha habido suicidios, ha habido personas que han sufrido ataques psicóticos, hay muchos, muchos casos, pero sí que hay algún caso en concreto que se queda guardado en la memoria y es cuando no tienes recursos, porque las dos ambulancias se han movilizado, porque las ambulancias, las tenias también se han movilizado, porque los compañeros del SWAP han salido a la calle y te encuentras que no tienes a nadie, no tienes a nadie y hay una persona que necesita ayuda. Sí recuerdo el caso de un chico joven que estaba con su abuelo en casa y el abuelo sufrió una parada, una parada y cayó fulminado al suelo y ese chaval llamó desesperado pidiendo ayuda. Yo no podía dejar a ese chico solo y desde aquí una de nuestras labores más importantes es ayudar a hacer una RCP, una reanimación cardiopulmonar telefónica. Ese chico fue increíblemente valiente porque a pesar del miedo que pasó de ver a su abuelo tirado en el suelo, ese chico siguió atentamente mis instrucciones y empezó a hacer una RCP. No solo colocó correctamente la cabeza de su abuelo para abrir la vía respiratoria, sino empezó a seguir mis instrucciones para hacer el masaje cardiopulmonar y aguantó estoicamente casi 30 minutos hasta que nuestra U me quedó libre. Ese chico cuando llegaron los compañeros solo sabe decir gracias, gracias y llorando decía lo siento y yo decía lo siento, no, ha sido un campeón. Ese hombre tristemente no salió adelante porque tenía mucha patología grave, pero esa persona para mí fue un héroe ese día, hizo lo que había que hacer. Otras personas se ponen nerviosas y cuelgan, él no, él lo hizo y para mí fue un honor acompañarlo desde aquí. Entonces, ese caso se queda grabado como algo triste, pero al mismo tiempo satisfactorio porque ese chico hizo lo que había que hacer y eso es una gran recompensa. Sobre todo, son maniobras de derecha. Dejas aquí el principio feliz y aquí está el transformador. No, 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 tú, no, no, yo, no. No, 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 no. Aquí lo ha sido loco. Nosotros le llamamos cangurito porque el programa se llama canguro, porque están siempre al lado nuestro. Y bueno, pues ya son alumnos de cuartos, es decir, prácticamente ya han terminado su carrera y yo he tenido mucha suerte porque ella es fenomenal. Canaliza muy bien las vías, ha sondado, ¿no? ¿Cuántas cosas ha hecho? Ha suturado, hace un ratito ha hecho una sutura de tres puntos. ¿Qué más técnicas de enfermería ha hecho? El suturado ha puesto inmovilización con escayolas, ha puesto férulades en miembros inferiores, superiores, también cabestrillos. Sí, cabestrillos, el tema de la medicación. La medicación, lo que es la administración de medicación tanto por vía inhalatoria, entra venosa la canalización de las vías, analíticas. Vacunas también. Vacunas, es decir, la verdad que es una práctica muy completa. Tú estás tranquilo y no tienes nada y que de repente te vienen dos pacientes a la vez y tienes que estar ahí y te piden una cosa, otra. Es que en urgencias no se puede prevenir. En la planta lo tiene más o menos todo organizado, pero aquí quien manda es la puerta. La puerta está tranquila, en un momento viene una ambulancia, otra segunda, tercera. Entonces aquí es imprevisible. Aquí no puedes decir, oye, estamos bien, no, estamos bien ahora. Y entonces cinco minutos lo estamos súper agobiados corriendo de un lado para otro. Yo veo muy bien que cuando vienen a urgencias, ya sea en el último curso, porque aclaro, aquí no es una técnica especial, aquí es todo. Aquí tienen que venir y tienen que venir ya sabiendo que van a ver todo. Entonces es muy importante que tengan una base, que hayan pasado por distintos sitios, como ya he dicho, que le ha impactado mucho y que le ha gustado mucho primaria. Yo me llamo Joseph y estaba, esta mañana estaba con la moto yendo con la moto en Rosales. me paré detrás de un autobús, vino un camión que estaba detrás mío también y al asomarme a mí que no había nadie, iba a adelantar y el camión también quería adelantar. Él se lanzó y me encerró con el autobús. Cada vez que iba me encerraba, me aplastaba, más me aplastaba, entonces yo me tiré para atrás. Y después del autobús llamó a la policía, vino la policía, gracias a Dios todo bien, no ha salido ningún ileso mal y apuntaron, hicieron lo que es el autostado, todo bien y ahora estoy aquí en urgencia para que me vean el pie, que como vean lo tengo un poco inflado y un golpe que tengo allí y ahora me han mandado a radio para que me hagan una radio a ver lo que pasa. ¿En qué consiste el trabajo de encerrar? Pues en llevar a las personas rayos, llevar las muestras, cuando viene la ambulancia recoge al paciente. No, 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 no. Atender un servicio en El Príncipe, ¿cómo es? Mejor o igual que en otro sitio. No es complicado, complica muchas veces cuando llegas, que yo siempre creo que llegas tarde, pero se tranquilizan rápido, bueno, tú te controlas todo y sabes, no sé qué sea una cosa y ya... Porque ellos saben a lo que vamos, vamos a atender a un paciente, no vamos a... Entonces nunca hemos tenido problemas, al revés. Al revés no ayuda. Nos han invitado a estacionar ahí dentro, o sea que ahí dentro no tenemos ningún problema. Bueno, ni yo ni nadie, yo no hablo a nivel ya de la ambulancia. Yo hablo a nivel, aquí yo no creo que la gente tenga problemas ni nadie entra ahí dentro. En el ámbito sanitario nunca solo hemos tenido problemas. Ahí dentro no. Al revés no, nos atienden muy bien. No nos podemos quedar. Te ayudan todo lo que puedas. Siempre hay un percance pero muy puntual. Bueno, pero es lo mismo que te puede pasar en el barco. Pero eso te pasa en cualquier lugar. Es que esto de las peras, se sabe que tú estás con un enfermo, estás ahí al lado y los minutos parecen horas. Sí, hace un... Entonces cuando tú llegas, para ellos siempre has llegado a cárcel. Siempre llegas. Normal, ¿no? Eso es una cosa que muchas veces te ponen a pensar y es razonable. ¿Cuánto te va a decir? Te traes ahí y ya está. Y empieza a tranquilizar la cosa, ¿no? Porque tú es psicología. ¿Qué hace falta? Aquí hace falta mucha psicología. Es una de las ramas que impartimos en psicología. Por cómo tratar a los pacientes. También tengo un año en psicología. Mi nombre es Miguel. Trabajo de técnico en el 061 de Ceuta. Y aquí mi compañero Mustafa, igual, técnico. Medinilla técnico y Pepe técnico también en el 061. Nuestra función, básicamente lo que se dice es inmovilizar y inmovilizar al paciente. Ahora, aparte de eso, ya todo lo que te mande el médico, que es el que está en cabeza, claro. ¿Sabes? Y lo que diga él. Siempre hay que tener oído para él. La vista en el enfermo, pero lo ha ido a él. Y lo que vaya diciendo él es lo que vamos haciendo. Aparte de inmovilizar y inmovilizar a los pacientes, que tenemos aquí una serie de félulas, de todo para extircar, para todo. Aparte, pues le ayudamos a ellos a lo que nos vayan pidiendo. Pujar un suero mientras que la enfermera coge la vía. Cargar la medicación. Pues, no, está atento al enfermo, a todo lo que te digan él. Vale, y es un poco comodín. La diferencia entre ellas, pues es que esta lleva todo lo que es el aparataje electromédico y aquella no. Vale, aquí va médico-enfermero y allí solamente van dos técnicos. Pero aquella le mete lo que es el de los aparatos electromédicos y es igual. Es lo mismo. Es más, ella tiene un dehesa que nosotros no lo llevamos. Ellos lo llevan por si acaso hace falta actuar en ese momento. Como ellos llegan primero, pues, ¿sabes? La diferencia es que nosotros llevamos un médico indefibrilado monito y ellos no. A veces tenemos un médico del SWAT. Y a veces está ocupada la UME y vamos a dejar lo que tenemos que hacer. Tenemos el apoyo del médico del SWAT. Le ponen al médico y van al domicilio, que él no quiera eso también, así es como si fuera otro UME más. Y hay veces que te lleva mucha satisfacción porque saca a un paciente para adelante. Llega aquí, te llega vivo y que salga, pues, eso te da una satisfacción, ¿no? Que ese es nuestro trabajo. Porque si no, no lo harías. Yo creo que, bueno, yo llevo, lo que pasa es que, claro, se cuenta porque la mayoría es que ya están desahuciados y caen. Pero yo llevo ya tres que están vivos, gracias a un RCP bien hecho, un médico bien llevado y todo lo encuentro después por la calle. Y eso es lo más bonito. Eso hace mucho, ¿eh? Y además la gente te lo recuerda, no es el paciente, sino la familia. Bueno, recuerdo de cuatro o cinco años de un servicio que hicimos nosotros y vernos cuando lo veamos. Oye, ¿te acuerdas? Este es fuerte que salga ahí para donde nos ven. Están con la familia. Mira, este es fuerte que nos salga ahí. ¿Tú eres tal? Sí, sí. Te animas. Te anima mucho. Sí, pero verse se ve de todo. Una vez del puerto que no podemos hacer nada por él. Oye, esta año, hace unos años, estuve yo. Y no se puede hacer nada por los dos críos. Entonces te queda que te dejas que me dejes un mes. Pero esos fueron los dos que estuvieron con el coche. O sea, que tú estás en un sitio que... Sí, eso es lo del coche. Pero eso hace mucho tiempo. Es tu trabajo y tienes que mentalizarte. Que te vas a encontrar. Porque yo me he encontrado con Ferencia, que son compañeros, una amiga, chos míos. Y era su casa, el padre ha rellecido. Y tú que tienes que intentar tranquilizar. Otra cosa donde cabe. Y te da pena, pero el trabajo es así. Sí, claro, sí. Porque te encuentras muchas cosas. Yo me he encontrado con mi compañero. Con una faca aquí en la boca del estómago. Sí. Abrí la puerta y ponerme la faca. A él sí le dio tiempo a tirar para abajo porque iba detrás mía. Pero a mí no. A mí nada más que tenía que hacer así. Me puse a hablar y a la vez que iba hablando con ellos iba bajando un escalón. Otro escalón hasta que cogí carreteras para abajo. Y vino la policía. No sabes lo que te vas a encontrar. Te decía, tira para abajo, tira para abajo. Y te decía, tira para abajo. Yo no voy a tirar para abajo y la tengo al lado, nada más que tiene que hacer así. No, si amenaza si me ha recibido alguna vez. Sí, también me han amenazado que me iban a pegar un tío. No, hace años. Y me quedé eso. Pero eso es por la atención. Sí, la atención. Sí, la atención. Sí, la atención. Gracias por ver el video.